Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva jornada de actualidad a estos servicios informativos de Radio y Televisión Mogán, hoy martes 21 de mayo de 2024. Un día más, ya les hemos resumido toda la actualidad del municipio. ¡Comenzamos! El Ayuntamiento de Mogán continúa combatiendo las llegadas de estas macroalgas que desde hace un mes están invadiendo las playas del municipio. Desde hace meses, las playas del municipio se han visto invadidas por la llegada masiva de las algas procedentes del Mar de los Sargazos, cercano a las costas de Florida, y que desde hace meses se ha convertido en un auténtico problema a nivel nacional. Tras su llegada a nuestro municipio hace algo más de un mes, el Ayuntamiento de Mogán ha estado trabajando incesantemente en su retirada de nuestras playas, llegando a ser una ardua tarea ante la ingente cantidad que se acumulaba en cuestión de horas. La dificultad se centraba principalmente en el tiempo que los efectivos debían emplear en retirar las algas, embolsarlas y trasladarlas al vertedero. Pese a ello, el concejal encargado del área de limpieza de las playas del Ayuntamiento de Mogán, Willy García, ha comunicado que actualmente las playas se encuentran en buen estado y que continúan en la retirada de estos sargazos que además parecen haber disminuido en cuanto a la cantidad y tiempo de llegada. Igualmente, el Edil ha querido comunicar que pese a la situación de normalidad a la que se ha llegado en este momento, se está siguiendo con la dinámica de limpieza, sin olvidar que se trata de un fenómeno incontrolable, por lo que cuentan con que en un futuro pueda volver a repetirse. García ha recordado que los ciudadanos disponen de una aplicación móvil llamada Mogán, desde la que pueden trasladar las incidencias directamente al consistorio. Son unos días bastante intensos, la verdad, pero es cierto que ya a día de hoy, según nos dicen nuestros amigos marineros, que fuera no tenemos, que viene muy poquito, queda algo de resto, esperemos que ya pare de una vez, porque la verdad que nuestros trabajadores, tanto municipales como nuestra gente de mantenimiento de vías y obras, están trabajando de una manera descomunal. Es algo muy importante que nuestras playas estén limpias y sobre todo cuando vengas puedas disfrutar de ellas, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Es muy difícil porque al final tenemos muchas playas, son muchas horas de trabajo. Para limpiar una playa te puedes pegar de cuatro a cinco horas para sacar las bolsas, coger las algas, trasladarlas, entonces es difícil. Pero bueno, parece que poco a poco lo han ido entendiendo, nuestros ciudadanos nos apoyan, se los hacen entender y parece que a partir de hoy están todos más tranquilos. Nosotros vamos a decir que con la misma dinámica, nosotros estamos en todas las playas a diario, tanto desde playa de Mogán hasta Arguineguín, y hacemos las visitas correspondientes. Desde una vez que veamos que una playa tiene bastante más que cualquier otra playa, pues actuamos al momento. Y después, pues nada, cualquier vecino, cualquier ciudadano que esté en la playa y vea que hay demasiado y nosotros nos podemos despistar, pues con la aplicación del ayuntamiento o a mi móvil directamente, que me hagan llegar la foto que nosotros actuamos de inmediato. El ayuntamiento de Mogán continúa en la apuesta por la práctica deportiva al aire libre. En consecuencia, ha estrenado recientemente un carril para nadadores que une las playas de Anfi del Mar con Patalabaca. El excelente clima y la práctica ausencia de viento y oleaje hacen del mencionado enclave el lugar idóneo para la implantación de esta estructura. Así, se pone a disposición de los deportistas un espacio natural seguro, en el que pueden realizar sus entrenamientos de natación, ya que al encontrarse delimitado por boyas no permite el paso de embarcaciones. El canal parte del dique de la playa de Anfi y finaliza en la de Patalabaca. Esta actuación se suma a otras impulsadas por el consistorio para mejorar y diversificar la oferta turística del municipio. Entre estas, la celebración de las pruebas deportivas de gran reconocimiento internacional, como la Anfi Challenge Mogán Gran Canaria, triatlón que el pasado abril reunió a más de 40 profesionales y superó los 400 inscritos de 27 países. Así como la Free Motion desafió la Titánica, la prueba ciclista más dura de Canarias, a la que se sumaron este año más de 270 deportistas. Y mucha atención ahora a aquellos vecinos que estén pensando en emprender un nuevo negocio, porque el Ayuntamiento de Mogán oferta una charla específica para este público. La Agencia de Empleo y Desarrollo Local, AEDL de Mogán, organiza una charla para las personas interesadas en emprender un negocio impartida por profesionales de la Confederación Canaria de Empresarios. Tendrá lugar el próximo 23 de mayo a las 10 de la mañana en el edificio de servicios sociales en Arguineguín. Aquellas personas que puedan estar interesadas podrán ponerse en contacto o solicitar más información de manera presencial en servicios sociales o llamando al teléfono 928-15-8800, marcando las extensiones 5161, 5162 o 5163. Cabe recordar que la actividad es completamente gratuita. Y en cuanto a la previsión del tiempo, no hay muchas novedades. Únicamente sí es verdad que las islas occidentales podrán recibir un poquito más de agua localizada, más repartida por las islas. Pero en general la situación es la misma. Comenzamos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde como les venía contando, La Gomera y Tenerife, sobre todo en el noroeste y sur de la isla, serán los principales agraciados con la llegada de esas lluvias que podrán ser localmente fuertes, sobre todo en el noroeste de Tenerife. De resto, continuarán esos nubes y claros, predominarán las nubes en la isla de La Palma, sin probabilidad de lluvascos, cuidado aquí con los vientos que en esta ocasión soplan del noroeste y podrían ser localmente fuertes en el medianías y sur de la isla. En cuanto a la provincia de Las Palmas, la situación cambia un poquito, pero no nos vamos muy lejos. También en el norte de la isla de Gran Canaria, luego lo veremos, probabilidades de lluvias localmente fuertes, tendiendo a moderadas a lo largo de la última mitad del día de mañana. En Fuerteventura y Lanzarote, esos nubes y claros también predominarán nubes en Lanzarote, pero será en Fuerteventura la que podría llegar a tener algún chubasco aislado, muy muy puntual, nada importante. En general, también predominará el sol en los cielos de las islas orientales. En cuanto a la isla de Gran Canaria, es la cumbre, como les contaba antes, ya es la tónica habitual, la que tiene el principal protagonismo con esa llegada de nubes, sobre todo en la zona noroeste y noreste de la isla. Algún chubasco ocasional, pero en cumbres puede ser ligeramente fuerte en la última hora de la tarde de mañana. También el viento podría ser una tónica ya casi habitual de esta semana, que también puede ser algo fuerte en rayas de hasta 10-15 kilómetros por hora en algunos momentos. En el resto de la isla, cielos completamente despejados, salvo en el sureste, donde las nubes altas podrían también hacer que bajen un poquito las temperaturas y cambiar esa sensación de calor que sí vamos a tener en el resto del sur de la isla. Y en nuestro municipio de Mogán, los cielos continuarán completamente despejados, no nos abandona ese aire frío que durante la tarde se deja entrever a medida que va cayendo el sol. Las temperaturas sí se cambian un poquito, sube, baja, perdón, un poquito la máxima, bajamos a 18 grados y baja aún más la mínima, a 12, por lo que ese aire frío esas tardes estarán mucho más húmedas y fresquitas. Toca sacar la manta por la noche. De resto, no hay novedades que destacar. Llegamos ya al final de este informativo. Por hoy martes, esta ha sido toda la actualidad que más ha destacado en nuestro municipio. Mañana volvemos con más. Como siempre les digo, sean muy felices y nos vemos muy pronto. No nos falle. ¡Gracias!